Y cámaras de seguridad captaron el momento cuando un presunto delincuente ingresa a un consultorio dental, esto en Guayaquil. El afectado asegura que el perjuicio de los sustraídos ascendería a 900 dólares. A las 4 y 25 minutos es captado por la cámara de seguridad situada en la parte delantera del consultorio. A esa hora se aprecia la ruta que utilizó para ingresar al inmueble. Entra por el lado frontal de la casa donde tenemos el letrero publicitario. Nunca se lo ve bajar aquí. Viene en dos ocasiones. La primera ocasión que se lo observa es a las 4 y media de la mañana en donde aparentemente él ya ingresa. Tiene que haber visto que había, que no había. Ingresa aquí a la edificación por medio de una construcción. Segundos después de su escalada, procede a violentar la puerta de emergencia para ingresar al consultorio. Esa puerta fue abierta desde el pasillo interno de la vivienda, es decir, nuestra salida. Tienen que haber usado algunos de los instrumentos que están usando los albañiles en la construcción, algunas de esas varillillas o metales. La alarma del local empezó a sonar y eso obligó al sospechoso a salir del sitio. A las 5 y 4 minutos regresó, pero esta vez las cosas resultaron más fáciles. Este es el espacio por el pasillo. Ellos ingresan por la puerta de emergencia, la que da al pasillo del edificio. Él ingresa 5 y 5 de la mañana. El anterior lo vimos cuando entró. 5 y 5 de la mañana ingresa y empieza a buscar cómo prender la luz. Ella está tocando todas las paredes porque no puede entrar, no puede prender la luz, no ve. Esta la toca cuando ella está adentro de la otra cámara. Él está a oscuras ahí. Él está, es, logró abrir los escritorios que por lo que hablar también se ponen con llaves. El placer que encontró, abrió, pero él sigue queriendo prender la luz. Ahí es cuando vuelve y logra encender la luz. Ahí le dio y encontró ya. La caja fuerte está abajo y la tablet. Estaban juntos. Dos minutos le tomó al individuo a agarrar las cosas. Inmediatamente emprende el retiro del lugar. No sin antes apagar las luces. Logra sustraer pues lo que son equipos tecnológicos de la clínica que estaban encima. Y dinero en efectivo porque se lleva la caja completa. Son 900 dólares que se llevan en efectivo. Al parecer en esta oportunidad ya no necesitó escalar hasta el techo. Solo debió abrir la puerta principal para retirarse con el botín. Informó José Morales.